Ni los problemas de inseguridad ni la lluvia o el frío impiden que mujeres de varios municipios duerman por días o meses afuera del Hospital Infantil de Morelia a la espera de sus hijos enfermos. Mujeres de bajos recursos, viudas, madres solteras, esposas de migrantes y abuelas pasan noches y días enteros con la esperanza de recibir buenas noticias. En algunos casos ocurre todo lo contrario. Esta joven de 21 años del municipio de Charo lleva afuera del hospital 45 días. Prefiere dormir ahí, al interperie, que irse a casa, con tal de estar al pendiente de su hija de seis meses de nacida. ¿Prefiere quedarse aquí que irse a su casa? La verdad sí. ¿Por qué? Es que luego nos piden medicamentos y hasta que nos hablan y luego a lo que nosotros andamos consiguiendo un carro luego le vaya a pasar otra cosa. ¿Y por qué usted no tiene... se queda aquí al interperie? Sí, pues es que no tenemos dinero para comprar una casita. Por eso aquí nos quedamos. El nieto de Ángel Abusio perdió el ojo derecho a causa de cáncer. Sus familiares también duermen y viven afuera del hospital infantil. Le salió un tumor en su ojito, operaron de su ojito, perdió su ojito mi niño porque era mal el tumor, era malito. La madre del niño confía en que allá no regrese el cáncer. Terminó su tratamiento de quimioterapia y sigue con radiaciones. Sigue con radiaciones. ¿Ojito ya no lo va a recuperar? No. Ella y su familia llevan un año visitando el hospital. ¿También se queda acá afuera? Sí. ¿No puede estar acá adentro? Sí, este... en la noche me quedo que nos quedamos con él, arriba. Cuando nos dejan porque a veces no nos dejan quedar. El caso más grave es el de Lucía, una joven del municipio de Ocampo abandonada por un migrante y su familia, a quien los médicos no le dan esperanzas de vida de su hija de 7 años, enferma de leucemia. Que no va a salir adelante porque tiene muchas infecciones como en sus pulmoncitos, su estómago, y que de que salga pues tiene un 5% de que salga adelante y el 90% que ya no. Pero dicen que si me la llevo sufriría más en mi casa porque ella no come, ella nada, nomás estaría con la pura sonda sacándose de líquido y hasta que se deshidratara y se fuera solita. Ella no sabe si dejará que muera en el hospital la niña o llevarla a casa. Allá podría tener un final peor. Es que lo que no sé todavía, si dejarla hasta que me digan los doctores que ya me la lleven, pues ya en una cajita, o dejarla a quien que siga, en lo que no sé qué hacer todavía. Su familia la ha abandonado por completo, lo mismo que el marido migrante que nunca volvió. Dicen que es mi problema y es mi asunto. ¿No la ayudan? No. ¿Por qué? Porque mi familia es de esas personas que dicen que cada quien carga con los suyos. Y como cada quien carga con los suyos, pues a mí me tocó la mía. ¿Su esposo no tiene papá? Su papá está en Estados Unidos y tampoco le interesa. Pues cuando me la, si me la dan enfermita, pues que me ayudaran con la ambulancia y oxígeno. O ahorita si me pudieran ayudar con pañales o algo, porque pues ahorita ya tengo un mes. Y ya nadie viene, les digo que me vengan a ayudar con la niña y nadie quiere. Todos dicen que no, que me caigo yo sola como pueda. Que así como me busque a mi hija, que así salga adelante. En estas casas de campaña o al interperie, decenas de familias, pero sobre todo mujeres, esperan la pronta recuperación de sus hijos. Muchas de ellas llevan aquí hasta seis meses. Y también se enfrentan a los malos tratos del personal del hospital infantil. Humberto Castillo para Noticieros, Nuestra Visión.